Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más, con esta su servidora Rachel. Gracias por estar aquí princesitas y amigos, sean todos bienvenidos y bendecidos. Hoy les traigo una receta muy tradicional de mi hermosa isla, Puerto Rico, que son los zorullitos de maíz rellenos con queso. Muy ricos, muy tradicionales y los vamos a hacer hoy a lo tradicional. No le vamos a añadir nada extra. Yo hago una receta muy similar a esta que le añado leche, en este caso solamente va a ser agua. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Tengo una taza aquí de nuestra harina de maíz, una taza de agua que vamos a poner a hervor, a que hierva. Tenemos aquí dos cucharadas de azúcar granulada blanca y ahí también añadí un octavo cucharadita de sal. Está mezclado. Tengo aquí una cucharada de mantequilla. Esa mantequilla no tiene sal. Y aquí tengo el queso que le voy a añadir. Este queso es queso Monster, que es el queso que viene para añadirlo en sándwiches, por ejemplo. Puede utilizar el de su preferencia. Me gusta mucho el queso de bola, lo que decimos en Puerto Rico, queso de bola o el queso cheddar también. Pero usted puede añadirle su preferencia. Hay personas que le añaden el queso de sándwich y sabe igual de rico. Así que sin más preámbulos, lo primero que vamos a hacer es añadir nuestra agua a un casito, un calderito, donde le vamos a añadir nuestra mantequilla para que comience a derretirse todo eso. Y luego vamos a añadir nuestra mezcla de azúcar y sal a nuestra harina y cuando esté listo comenzamos a añadirlo todo para preparar nuestros sorullitos. Muy bien. Vamos a añadir nuestra taza de agua. Añada su taza de agua para que comience a calentarse y va a añadir su mantequilla ahí mismito. Que cuando comience a calentarse va a comenzar a derretirse su mantequilla. Vamos a dejarlo. Eso está a temperatura alta porque lo que queremos es que hierva y que se derrita la mantequilla, por supuesto. Cuando la mantequilla se derrita, obviamente que usted vea que su mantequilla ya está derretida. Ya apagamos. Obviamente tenemos que esperar que hierva. Apagamos y pasamos la mezcla a añadirla junto con la harina de maíz y el restante de ingredientes. Pero mientras tanto vamos a esperar que hierva nuestra agua. Entonces mientras nuestra agua se va hirviendo, vamos a añadir nuestra azúcar y nuestra sal. Esta es la receta más sencilla. Yo le tengo una receta en el canal también de zorrullitos de maíz, donde lo hacemos un poquito diferente y también es riquísima. Hoy se la estoy haciendo muy, muy a lo sencillo, muy básica para esas personas, ¿verdad? Que quieren conocer nuestra tradicional receta de zorrullitos de maíz. Aquí se las voy a traer, ¿ok? Bueno, dejamos eso ahí mezcladito mientras se hierve nuestra agua. Y cuando nuestra agua se hierva, vamos a pasar esta mezcla a un recipiente bastante amplio para comenzar a hacer esa masa de zorrullitos, ¿ok? Así que en unos minutos regresamos al siguiente paso. Ok, princesas y amigos, ahí ya está hirviendo. Apagamos, movemos y pasamos esta mezcla a un recipiente, como ya está caliente, en un recipiente en cristal, para entonces irla poco a poco, a medida que sea necesaria la cantidad, añadiendo a nuestra harina. Perfecto. Vamos entonces aquí, en este recipiente en cristal, vamos a añadir la mezcla de los secos, que son las cositas que tenemos reservadas y debe de estar caliente, caliente su agua, así como salió de la estufa. Y usted va a comenzar a añadir poco a poco y con una paleta o con una cucharón de madera, usted va a comenzar a añadir. Tiene que ser poco a poco. Voy a hacer una pausa para recordarle que cuando hacemos panes en el canal, yo les he enseñado a ustedes que la cantidad de harina de los secos siempre es la misma. Sin embargo, usted debe de tener una cantidad reservada, por si acaso necesita más harina o más líquido, ¿ok? En este caso es lo mismo. No vamos a tener más harina adicional, vamos a jugar con el líquido. Vamos a ir añadiendo poco a poco hasta que hagamos la consistencia del zorullito. Voy a ir añadiendo poco a poco y con mi cucharón, yo voy a ir mezclando bien. Asegurando que ese líquido que añadí se haya añadido bien. Nuevamente, seguimos añadiendo y movemos, mezclamos, asegurándonos que el líquido se vaya añadiendo bien, ¿ok? No añada más líquido hasta que usted no esté segura o seguro que ese líquido que ya añadió, se añadió bien a la harina, ¿ok? Yo le recomiendo que sea un cucharón de madera porque esto es muy efectivo y no raspa, sea lo que sea que esté usted utilizando como recipiente, ¿ok? Ya usted ve que está poco a poco cogiendo la consistencia. Ya lo seco, se está convirtiendo en húmedo y eso es lo que queremos. Mire la poquita cantidad de líquido que nos queda. Vamos a seguir jugando con el líquido y vamos a seguir añadiendo, ¿ok? Muy bien. Ya esto se está viendo muy bien. Ya cuando usted vea que su mezcla está compactada, como se ve, está. Entonces ya ahí le dice que ya esto casi casi está listo. Vamos a añadir un poco más y vamos a asegurarnos que todo lo seco. Limpie sus paredes con su harina. Limpie su paredes con su cucharón. Que todo esté bien añadido. Yo por la experiencia sé que esto está caliente, pero yo siempre meto la mano ahí para asegurarme, pero usted no lo tiene que hacer, ¿ok? Sigue utilizando su cucharón. Ahora yo voy con mis manos a compactar. Está caliente, sí, pero no me estoy quemando. Así que no, no se preocupen. Compacte, compacte, compacte. Esto lo puede hacer con su cucharón, como cuando usted está amasando, amasando una harina. Compacte, compacte, compacte. Muy bien. Ya esto está listo. No necesita más. Vamos a dejarla ahí reservada por un alrededor tal vez de unos cinco minutos para que coja la consistencia. Y miren la cantidad que nos quedó aquí de líquido. Les muestro. Aquí lo que tenemos es un alrededor de una cucharada más o menos. ¿Ok? Por eso es importante que no la añada completa, que vaya poco a poco jugando con el líquido y trabajando la harina a medida que se vaya necesitando. ¿Ok? Así que paramos unos cinco o diez minutos y comenzamos a hacer nuestro sorullito, que vamos a buscar un platito, un recipiente para irlos poniendo, para luego freírlos. Muy bien, princesa y amigos, vamos a comenzar ahora. Ya pasaron esos minutitos a hacer nuestro sorullito. Aquí tenemos los quesos que vamos a añadirle y lo que va a hacer es usted coge la cantidad, ¿verdad? Observe bien, para que lo puedan hacer, la cantidad de harina, basado en el tamaño del sorullito que usted quiera hacer, coge la cantidad de harina y la va a hacer en una bolita. ¿Ok? Compáctela en su mano, como estoy haciéndolo yo, lo compacta en su mano así, de esta manera. Usted va a hacer una bolita. Compáctela. Tiene que compactarla para que se una, ¿verdad? Hace su bolita, dele bastantes vueltas para que se compacte y la bolita ayuda a eso. Entonces ya una vez se compacte, entonces usted la pone así en la palma de sus manos, trata de unirla lo más que pueda y hace como un hoyito en el centro, un hoyito y le pone la cantidad de queso que usted le quiera añadir. Lo presiona, cierra con su mano y la cierra por todas partes. ¿Ok? Ya una vez usted cierre, que usted no vea nada del queso, entonces ahí usted le va haciendo la forma del sorullito poco a poco. La va cerrando abajo, la va cerrando arriba y sin presionar, en esta ocasión no puede presionar ya, porque usted no quiere que se le abra. Usted va dando vueltas y vueltitas hasta que usted haga su sorullito. Hágalo de una forma bonita, que le quede bonito el sorullito. ¿Ok? Todo lo que usted vea abierto, usted lo va a compactar. En otras palabras, como que aprieta ese ladito ahí y compacta. Y luego, usted hace su sorullito y listo. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con las cantidades de sorullitos que vamos a hacer. ¿Ok? Y lo va poniendo en su platito, donde sea que lo vaya a poner. Ya una vez su aceite está caliente, usted puede sentir cuando está caliente, inclusive usted puede ver cuando el aceite cambia de textura, cuando está caliente, yo lo digo basado en la experiencia, pero si usted no sabe, le pone un poquito de harina de maíz, de ese poquito de harina de maíz que sobró, en el plato o en el bowl y ahí usted va a darse cuenta que está caliente. ¿Ok? Así que vamos a comenzar a añadir nuestros sorullitos y le vamos a ir dando vueltitas para que se frían bien. ¿Ok? Si lo quieren hacer también, es que mientras mi sartén se va calentando, yo pongo mis sorullitos en la nevera para que el frío compacte la harina. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis sorullitos. ¿Ok? De esa harina, ¿qué hicimos? que es una taza, basado en el tamaño que yo los hice. ¿Ok? Debe tener su temperatura o su fuego a temperatura alta, no mediano, ni tampoco bajito, porque si no se le va a salir todo ese, toda la masa del sorullito y no le va a quedar. ¿Ok? Mi recomendación también es que si usted nunca ha hecho su sorullito, para que no se le vaya a quemar, usted puede coger una cucharita o una cuchara y usted va poniéndole aceite a sí mismito a su sorullito. Entonces lo que usted hace es que le va añadiendo aceite caliente encima y va adelantando el proceso. Yo no lo piro hasta que yo no vea que se ven doraditos. Usted lo puede ver, lo va a ver alrededor del sorullito que se va cambiando de color y se pone doradito ya cuando está listo en la parte de abajo. Pero tiene que tener mucha cuenta. ¿Ok? Usted lo va añadiendo aceite así y eso es, ¿verdad? Miren lo que yo hago. Yo tengo este platito que es el mismo que utilizamos. Le pongo esta rejiguita que yo tengo para mis postres y panes y pongo esta servilletita encima. ¿Ok? La servilletita la pongo ahí para que escurra, absorba todo el aceite. ¿Ok? Ya yo puedo ver que ellos están en ese término doradito en la parte de abajo. Y voy a comenzar con el primero que puse a darle vuelta con mucha precaución. Le da vueltita, lo pone derechito y así va usted a hacer con todo. Dele vuelta con mucha precaución para que no se le vayan a romper y deben de estar nuevamente a temperatura o fuego alto. Le damos vueltita y vamos a dejar que se sellen nuevamente por esa parte de abajo con mucha cautela, mucha precaución. Y nuevamente en unos minutos volvemos a darle vueltitas hasta que estén listos. Ya una vez que aquí está el resultado final de nuestros sorullitos, han quedado deliciosos, deliciosos, riquísimos. Y ya vieron que fácil son de hacer. Algunos, miren, el quesito ya estaba a punto de salirse. Y eso es diciéndome, ya estamos listos, vamos a salir de aquí. Ja, ja, ja. Créanme que esto es muy rico. A mí me encanta mucho. Bueno, es algo muy tradicional en Puerto Rico y nos criamos con esto. Nuestras abuelitas, nuestras mamás, haciendo estos sorullitos de maíz que tanto nos gustaban después de la escuela. O en cualquier momento, porque realmente son muy fáciles de hacer y el resultado es exquisito. Así que, princesas y amigos, vamos a abrir, vamos a abrir este, ya que el quesito está por fuera. Vamos a abrirlo con este cuchillo por aquí, pero quiero que vean, miren, miren la textura por fuera. Los que no lo conocen, es crujientito por fuera. Ven el colorcito que ya está listo para, cuando ya está listo para salir del aceite. Y esos se estaban abriendo ahí. Así que vamos a picar. Eso no se pica con un cuchillo, miren, eso es con el mismo dedo. Y usted mire, mire esto. Vamos a, vamos a hacer esto para que ustedes vean y disfruten también. Vamos a hacer que la cámara enfoque. Vamos a ver si la cámara enfoca. Ahí está enfocando, muy bien. Vamos a abrirlo. Mire esto. Mire la delicia de este sorullito, princesas y amigos. Lo pueden observar, ¿verdad que sí? Mire que rico ese queso. Delicioso. Mire la masa por dentro. Está totalmente, totalmente cocinadita y rica. Eso ahora yo me lo voy a disfrutar. No lo vamos a disfrutar aquí en casita. Y eso, usted lo puede combinar. Le digo esto porque en Puerto Rico se hace una salsita que yo la tengo ahí en el canal. En la cajita de información mayo ketchup. Que la hacemos y usted, usted moja el sorullito con el mayo ketchup y sabe riquísimo. En esta ocasión lo quise hacer así. Lo vamos a combinar con café aquí en la casa. Así que no vamos a utilizar el mayo ketchup en esta ocasión. Pero, si usted le gusta el mayo ketchup, mire, vaya ahí a mi cajita de información aquí mismito. Abre la cajita. Donde está el título del video. Hay una flechita. Usted le da la flechita y se abre la cajita de información. Esa es la cajita de información del video. Y ahí hay varias cositas que yo les dejo para su beneficio. Varios enlaces de otras recetas. Y ahí está el enlace de la receta de la mayo ketchup. Así que, princesas y amigos, los dejo con esta delicia. Si les gustó, un dedito arriba que indica like. No se vaya si no se ha suscrito para que sean parte de nuestra familia. Dele ese toquecito que dice suscribirse. Y si les gustó la receta, comparta. Dele share. Que hay muchas personas que les gustaría saber cómo hacemos nuestros sorullitos de maíz relleno de queso. Gracias por haberme acompañado. Los quiero mucho. Los bendigo. Y recuerden siempre darle gracias a nuestro Dios por el alimento que trae nuestra mesa. Es muy importante. Y sonreír ante cada situación que también lo es. Gracias por estar aquí, princesas y amigos. Los abrazo desde aquí. Bye.